Personal del Hospital de Psiquiatría de Aguascalientes denunciaron ante los medios de comunicación que existió mal manejo de entrega de plazas y además hubo maltrato hacia el personal por parte de la Jefatura de Enfermeras y por ende fue destituida. Por ende, María González García, directora de este nosocomio, quien entró el año pasado como titular de esta área, exigió al gobierno entrante no permitir estas malas prácticas. Hasta donde yo tenía entendido, la ejercía la Jefa de Enfermeras, por eso fue destituida, junto con su enferma, no ella. ¿Era de la oficina, de la oficina, de la oficina? Exactamente. ¿Por qué se contrató? Junto con el sindicato, que siempre hemos sabido desde siempre que ha tenido gran poder ahí en el hospital, junto con el psicólogo ya mencionado, el esposo de la jefa de enfermeras, es quien, hasta donde nosotros, hasta donde se investigó. Yo tuve varios, o sea, en cuanto se fue ella, yo tuve un recorrido, no se imagina lo impresionante que fue de oír a las personas llegar a la dirección y pues que te digan todo lo que vivieron. En este sentido comentó que ya existen cuatro casos denunciados por parte de los pasantes ante las instancias correspondientes. Están denunciados, están en el jurídico, se documentaron cuatro casos de los que tuvimos, o sea, los otros ya prescribían en el periodo que yo estuve, en un año, se documentaron. Finalmente, María González reiteró que lo único que se busca es justicia y el retiro de las personas que están haciendo malos manejos, ya que hasta el momento siguen activos en el lugar. Tengan ustedes, dejarlo en el foco para que no regrese, yo no quiero que regrese esa situación. Yo quiero que las autoridades que vengan, yo confío en que la gobernadora vea ese hospital, le tenga atención, yo sé que lo va a hacer. Yo no tengo problemas en ningún momento, a mí el ICEA me apoyó en todo momento. Y bueno, pues como les digo, pues me retiro porque pues por los cambios. Con edición de Óscar Lueva, no informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.